hola chicos como están yo soy francisco sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo si es la primera vez que me ven y que están en este canal bienvenidos espero les guste mi contenido en mis vídeos yo hablo de skin care de belleza de viajes entonces pues si les interesa este tipo de contenido denle clic en suscribir y en la campanita para que les avise cada que hago un nuevo vídeo y si ustedes pues ya me conocen y aún no se han suscrito o no le han dado clic a la campanita es el momento de hacerlo chicos porque así se enteran cada vez que subo un nuevo vídeo y últimamente no ha sido tan constante pero pues bueno espero este año que viene estar un poco más organizado y bueno chicos pues yo quise hacer este vídeo que si ya lo vieron por el título habla del retiné y va a ser un vídeo pequeño pero quería aclarar algunas dudas que han estado surgiendo en mis vídeos anteriores que si no los han visto ya tengo varios vídeos que hablo sobre qué es el retiné y sobre mi experiencia en un mes en un periodo de un mes y en un periodo de tres meses ya llevo cuatro meses o cinco no me acuerdo usando el retiné y pues bueno honestamente yo no he visto cambios pero porque bueno yo siempre he estado probando productos nuevos el acné va y viene o sea yo normalmente tengo la piel bastante limpia bastante bien pero para mí un detonante súper fuerte es el estrés y el no dormir más que la comida entonces bueno hay distintos tipos de acné hay acné hormonal hay acné por lo que comemos y acné que se detona por el estrés entonces lo mío más bien es estrés este y bueno por estas fechas de sábado y navidad y todo eso uno siempre está estresado entonces el retiné yo lo he estado usando religiosamente dos o tres veces por semana y bueno mi piel está como cuando empecé pero bueno yo lo voy a seguir usando porque de verdad es un producto súper bueno que los resultados como ya lo he dicho con anterioridad se ven a largo plazo entonces bueno para empezar con pocas palabras que es el retiné es una forma un derivado de la vitamina a y ayuda a la piel a regenerarse desde adentro ayuda a regenerarse a nivel celular y qué es lo que va a ser el retiné en nuestra piel bueno el retiné ayuda a el acné a las marcas provocadas por el acné y a las cicatrices a unificar el tono de nuestra piel a disminuir o atenuar líneas de expresión y cicatrices arrugas y ayuda a la producción de colágeno en la piel que nos va a ayudar también a reafirmarla a que se vea más en su lugar más plump y luminosa pero bueno chicos estos son los beneficios que nos trae este producto para nuestra piel el uso debe de ser constante los resultados se ven a largo plazo que son es lo que más me preguntan ustedes en mis vídeos anteriores son los comentarios que me recibo para que sirva que ayuda en cuánto tiempo son los resultados si me ha ayudado la respuesta la quiero dar en este vídeo de forma resumido de forma concisa y bueno espero les sea de utilidad espero estén teniendo una buena experiencia con el retiné y si no lo han probado anímense vayan con un dermatólogo porque es súper importante que un dermatólogo se los recete actualmente ya en muchos lugares lo venden recetas lo pueden conseguir en muchas farmacias pero aún así yo les recomendaría que vayan con un dermatólogo porque son productos un poquito más invasivos a nuestra piel y si no lo utilizamos de forma correcta nos podemos hacer un daño mayor al que ya teníamos y que estamos tratando de solucionar entonces pues yo los invito a que acudan con un dermatólogo y empiecen con ese tratamiento de verdad es un producto milagro es considerado como el holy grail del skin care y bueno es el producto que más estudios más investigaciones más experimentos o más pruebas tiene para comprobar su efectividad y bueno chicos pues esto es todo por el vídeo les digo que es un vídeo corto sólo quería aclarar algunas dudas espero les sea de utilidad esta información y bueno les mando un beso como siempre nos vemos en un próximo vídeo